Si hay dos, hay solo dos jugadores Que hayan jugado más de 100 minutos Y tienen un más menos positivo ¿Querés adivinar cuáles son? Uno puede ser No sé, te diría Thornton Que está jugando muy bien Sí, Marcus Thornton Thornton y Capilla, excelente Ya lo habías leído Thornton y Capilla Es raro igual Uno viviría por Arisa Iría por Howard incluso Thornton y Capilla Hay algo que anda mal ahí